Hola, soy Kim Elswick, dueña de Community Toyota. No te pierdas estas grandes ofertas este mes en Community. Consigue un Corolla L2021 por solo $19,764 o un Camry LE 2020 por solo $22,850. Maneje un Toyota Tundra CrewMax SR5 edición especial por $1,000 de reembolso y 0% APR. Feliz Navidad y muchas bendiciones de parte de Community. Community Toyota, donde todo lo que hacemos es para ti. ¡Gracias!